Porque efectivamente Alina está sola y tengo información de que la está pretendiendo... Te diría, si no es el hombre más importante de la Argentina, uno de los hombres más importantes de la Argentina. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! ¡Ay, decilo! Lo que pasa es que Obvio de esto no me lo respondió. Pretendiendo. Hay muchos hombres importantes. Pero qué elemento tenés de que la... O sea, Alina Moyne dice que no está con Gallardo, pero vos sabés que está teniendo un qué, un algo, un ida y vuelta. La están pretendiendo, no sé si es un señor así o un hombre aquí. Claro, un enigmático. Hombre vinculado a la política. Voy a decirte solo esto. La vieron entrar en uno de los edificios más emblemáticos y conocidos de la Ciudad de Buenos Aires y fincha. ¿De la mano de él? ¿Es de la política entonces? Pero de la mano. A verlo a él. Pero política, deporte, televisión, marándula. No sería para entrevistarlo, no. No, no, para entrevistarlo no, pero hoy por hoy sí podría entrevistarlo porque está en un gran momento. Pero descartemos política. No, no la dejó. Ah, no es política. No, no, por eso, para empezar a fichar. Descartemos política. Y listo, no digo nada más. No, no me digas qué es. No me digas, no. ¿Qué? ¿Tineli? No, no, no. ¿Tineli? Basta. ¿Tineli? No, 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 no. No voy a decir nada. No, no. Para, para. Para, para, para. No voy a decir nada. No, no, no. Ella está soltera. ¡Corre, Hugo! ¡Corre! ¡Tremendo! ¡Corre, Pedro! 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 ¡Gracias!